Hola a todos, seguimos aquí en el Salón del Automóvil de Bogotá 2024, esta vez estoy en un stand de la famosa marca francesa Peugeot. Yo sé que muchos de ustedes quieren saber las noticias, las novedades, los bonos, los descuentos que tiene esta gran marca, pero para eso pues tengo un invitado muy especial, él es Carlos Rodríguez, es el experto Peugeot, una de las personas que más sabe de Peugeot en Colombia. Carlos, un saludo especial a todos los seguidores y fans de Peugeot. Bueno, y a los fans y seguidores de Autos de Primera también, César, muchas gracias por estar aquí en nuestro pequeño espacio francés, aquí en el Salón del Automóvil. Excelente, un pequeño espacio con mucho cariño, muy bonito, además con unos productos espectaculares. Sí, claro que sí, yo creo que para nosotros es un gusto estar acá para poderle contar a toda la gente lo que pasa en Peugeot, las novedades y lo que está por venir, porque sabemos que acá siempre vienen unos grandes fanáticos y gente que va pasando, y sin duda alguna voltea a mirar porque la estética de nuestros autos atrae. Carlos, bueno, hay una pregunta que siempre me hacen y es, ¿quién está detrás de Peugeot? ¿Quién es el importador? ¿Quién es el representante? La gente siempre quiere estar como segura de lo que compra, de lo que, pues, de la inversión que va a hacer. Magnífica pregunta, César, porque hoy en día Peugeot es el grupo Astara, que es una compañía multinacional con más de 40 años de experiencia importando y representando 41 marcas hoy en tres continentes. Entonces, hablamos de experiencia, hablamos de bagaje, hablamos de fortaleza y de una muy buena estrategia para transmitir confianza y, pues, por supuesto, que la gente esté feliz con un Peugeot. Bueno, ya vamos a entrar en materia, a conocer las novedades y las noticias que tiene Peugeot acá en el Salón del Automóvil de Bogotá 2024. Pero hay una noticia importante y es que lo que vamos a ver acá en este momento no solo está en Corferia, sino que también lo podemos ver en las diferentes vitrinas de Peugeot a nivel nacional. Por supuesto, si no estás en Bogotá y no puedes venir al Salón del Automóvil, no hay problema. Tenemos 14 showrooms de ventas a nivel nacional. Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Neiva, Manizales, Pereira, Cali, Chía y, pues, por supuesto, Bogotá. Carlos, bueno, ¿por qué no entramos en materia y empezamos a hablar de todos estos superautos que tiene la marca Peugeot? De hecho, aquí tenemos uno muy bonito. Es este azul que vamos a ver en pantalla en este momento. ¿Qué auto es este? ¿Qué les podemos contar? Bueno, además que es un azul divino, es nuestra Peugeot, nuestra nueva plataforma de Peugeot 2008. Una plataforma que recién tuvo un facelift, que está estrenando cara y que, además, César, para contarte, es la primera referencia de nuestra familia que ya viene con la nueva identidad de marca, con el nuevo escudo de la marca. Ok, o sea, hay una nueva imagen, un nuevo emblema que, de hecho, es mucho más minimalista, pero también es mucho más moderno. Claro, porque, además de tener el nuevo escudo de la marca, es la primera vez que nuestros diseñadores deciden no solamente poner las garras del león en la parte posterior, como es tradicional, sino que también ya las tenemos en la parte frontal y, pues, son usadas las garras del león para tener esas luces LED o de posicionamiento que se conocen comúnmente. A mí mucha gente me ha preguntado, y de hecho se nota, que Peugeot es una marca que se destaca por el diseño, por el design en sus autos, en el exterior, en el interior, y obviamente ahí lo estamos viendo con esa insignia de las garras que nos contabas. Es un diseño minimalista, yo creo que aquí Peugeot, creo que es uno de los pilares de la marca, porque a partir de la excelencia en el diseño, inspirados, además, en nuestra identidad, en nuestro representante, que es el león, pues, tenemos un diseño muy felino, que realmente atrae y roba miradas todo el tiempo. Ven, Carlos, una pregunta. Esta versión que estamos viendo acá, ¿o qué versiones viene la 2008? Perfecto, son tres versiones que llegan al país. La primera es la versión Active, nuestra versión de entrada. Esta azul, específicamente, es la versión Allure, que es la versión intermedia. Intermedia. Ya tenemos aquí la Active, ya la vamos a ver enseguida. Sí, por supuesto, que como lo ves tú, tiene un diseño en la parte posterior, donde tenemos una tapa en los stops para dar mayor dimensión, una sensación de amplitud, y no solamente de eso, sino de futuro, ¿bien? Con un sistema de doble escape y una cola que es bastante linda. Ya no viene el león como venía tradicionalmente en la parte posterior, sino que tendemos ya, pues, la literatura perro en la parte posterior. Estoy viendo que los stops hacen parte como de ese fail-if, de esa actualización que tuvo la 2008. Sí, exacto, porque antes teníamos tres bloques. Ahora tenemos seis haces de luces que van hacia lo horizontal, que transmiten infinidad, pero siempre representando las garras del león, como te decía yo, para contarle a toda la gente que nos está viendo. Bueno, Carlos, una pregunta que siempre me hacen. Estoy viendo que ofrece una, visualmente ofrece una muy buena altura al piso. Sí. ¿De qué distancia podemos estar? Estamos hablando de 18 centímetros al piso. 18 centímetros para un SUV del segmento B o B+, podríamos decir, porque este es uno de los segmentos de los SUVs más amplios que hay en el mercado. Sí, además que, pues, permite tener una muy buena versatilidad, ¿bien? Para, no solamente para la ciudad, sino para ir a ciertos terrenos destapados, para ir al campo, con una sensación de manejo muy buena y muy confiable que le entrega el piloto. Ok, excelente. Ven, antes de seguir hablando del auto, por aquí tenemos la versión de entrada. La versión active. ¿En qué motorizaciones viene este modelo? Me encanta esa pregunta, César, porque para las tres versiones tenemos el mismo tren motriz. Estamos hablando de una plataforma de motor 1.200 turbo de tres cilindros. Ok. Donde entregamos 130 caballos potencia y lo mejor de todo, que para mí desde la sensación de manejo, como piloto, son 210 newton metro torque a tan solo 1.750. O sea, esa es eficiencia, rapidez, agilidad, seguridad. Responde inmediatamente. Exacto. Ven, estamos viendo, pasamos de la azul a esta roja, esta me decías que es la... La versión active, la versión de entrada. No parece de entrada, o sea, se ve igual de lujosa y bonita en su exterior. Exacto. Lo que pasa es que acá, una de las filosofías de Peugeot es siempre darte más. Ok. Entonces, la diferencia acá, digamos, más representativa, es que no vamos a tener un techo panorámico más sunroof, bien, pero sí vamos a tener una cabina, que no sé si lo sabes, una cabina que es patentada, el Peugeot, que es el Peugeot i-Cockpit. ¿Es única? Es única. ¿Y la característica principal es cuál? Bueno, son tres elementos claves. El clúster central, que está elevado 5 centímetros, para tener la visión más conectada a la carretera. El centro de entretenimiento, la pantalla, que como lo podemos ver en cámara, está orientada hacia el piloto, para generar una cercanía, un efecto envolvente, más interactivo, pero el elemento más atractivo es un volante, con 9 centímetros de diámetro menos. Más chico. Para entregar una sensación deportiva, de mayor control sobre el auto y experiencia deportiva, por supuesto. Bueno, y ahí estamos viendo en cámara que justo el volante queda, además de que es más chico, queda por debajo del clúster de instrumentos. Es una sensación de manejo diferente, muy deportiva también. Sí, sí, te da una sensación de control, de deportividad y sobre todo de buscar una experiencia diferente en Peugeot a través del i-Cockpit. Queremos que la experiencia de manejar un Peugeot sí sea muy diferente a manejar un vehículo tradicional. Carlos, ven, ¿cuánto veis vos? Uno 70, a ver, según cédula, uno 75, 76 aproximadamente. Bueno, a mí me gusta hacer esto y es que, como este es un SUV del segmento B, te montes en la parte de atrás. Claro que sí. ¿Cómo queda el espacio? Claro que sí. Vamos a ver. Un muy buen espacio de entrada. De entrada, primero que todo. Fíjate que acá tenemos muy buen espacio de rodillas porque ganamos espacios del espaldar de piloto y copiloto. Y la altura, o sea, tengo mucho espacio, aproximadamente 10 centímetros acá al techo. Es decir que si tú entras, además que tú eres más alto que yo un poco, no vas a tener problemas de golpearte cabeza ni nada. Miren, yo voy a más o menos 75 y me queda así más de un puño en la cabeza y mira la buena distancia que tenemos en las rodillas. Un auto donde perfectamente pueden ir dos personas adultas, incluso tres teniendo en cuenta pues que es segmento B. ¿Cuánto es que mide de largo este auto? Acá tenemos de largo 4,12 metros, ¿sí? Y 18 centímetros de altura del piso a la carrocería. Con un baúl también que es muy funcional, pero creo que se me escapó algo ahorita. Acá en el interior. Es la única, desde nuestra versión Allure y GT, podemos decir que es la única SUV que te ofrece una experiencia de manejo tridimensional, en tercera dimensión. Ok. ¿Qué buen dato es? Eso es guau. Y eso se nota en el clúster de instrumentos. Acá tenemos un clúster digital de la parte central, pero a partir de la versión Allure y GT la experiencia es... Es diferente. Ya lo vamos a ver más adelante. Y hay algo que estoy viendo adicional, es que ahora presenta como nuevos acabados, nuevos diseños también en los interiores. Exacto. Es que esta es una plataforma totalmente renovada, ¿no? 100% europea, origen Europa al 100%. Ok, perfecto. Ven, hablemos de precios. ¿O qué puede encontrar la gente acá en Corferias, en el Salón del Automóvil de Bogotá 2024? Bueno, esa es la parte, yo creo que es la parte que más le gusta a la gente, porque fíjate que para hablar de una SUV de 100% europea, arrancamos desde los 99,990 en esta versión Active, la roja que estamos viendo acá. Súper bonita, reina de bitón, espectacular, luces LED, en fin. Correcto. Nuestra versión Allure que es 120 millones y pasamos a la versión tope de gama GT con 129 millones de pesos. 129 millones de pesos, que es la que está aquí al otro lado. Ya vamos a ver la diferencia en la una y en la otra. Y la pregunta es, bueno, ¿tenemos alguna acción comercial, algún bono, algún descuento por feria por estos días? Claro, por supuesto, César. Tenemos bonos que arrancan desde los 5 millones de pesos, llegamos hasta los 10 millones de pesos, según la referencia o vehículo de la familia del portafolio que tenemos aquí en Colombia. Bueno, listo. Ahí vieron la roja, vieron la diferencia que hay en la edición exterior entre la versión Allure, Active y Allure. Y vamos a pasar rápidamente. Los invito a que veamos la versión más completa. Más equipada de todas. Más equipada de todas. Más equipada de todas. Que está acá en este otro lado. Que es la versión GT. Que es la versión GT. Bien. Esta, esta, vamos a ver algún cambio especial en este auto. Vamos a ver, mire, comencemos por una parte que es muy importante a la hora de tener una SUV, que es el baúl. Este baúl tiene cosas maravillosas porque es un baúl muy funcional. Doble fondo estoy viendo. 434 litros que me permiten tener un doble fondo con estos clips que son un detalle muy fino, muy coquete como dicen ahora. Un detalle de fina coquetería porque uno a veces se enreda. Claro, se pincha, entonces tienes que estar así como teniendo la tabla o enredado. Y aparte acá, si yo puedo guardar mi morral con el computador, dejarlo en este espacio y queda totalmente seguro. Genial. Si necesito más espacio, pues puedo bajar y amplío la capacidad de carga y puedo utilizar además el espacio de la segunda fila con sillas que son abatibles 80-20. Perfecto, bueno. Y vamos a mostrarles el interior para que vean la diferencia del... Veamos cómo es manejar un auto en tercera dimensión. Ok. Si les parece. A ver, vamos a ver qué nos va a mostrar. Vamos a ver acá. Este es nuestro iCockpit que además, César, te quiero contar que el diseño es completamente futurista. Si te fijas acá, en este diseño de la pantalla, está inspirado en las naves espaciales que veíamos cuando éramos niños. Y el centro de información, vas a ver que nos entrega toda la información de viaje en un efecto 3D. Esto que tú ves acá o que ustedes ven ahí en pantalla, es un efecto holograma porque realmente la pantalla está incrustada en la parte posterior, en esta parte... No, se ve espectacular. De nuestro iCockpit. Y por supuesto, al ser la versión tope de gama, tiene una pantalla ya que no es de 9 pulgadas, sino que es de 10, entregando por supuesto toda esta conectividad a la que estamos acostumbrados ahora, que es el Apple CarPlay Android Auto de forma inalámbrica. Carlos, ven, estoy viendo que este auto, pues en este segmento no es muy común que tengan, por ejemplo, la iluminación interior. No, no es muy común. Y además acá tenemos unas 8 colores diferentes de ambientación en la cabina. Ok, ok. Pero déjame contarte algo. A ver. Porque yo sé que esto le va a gustar a la gente. Dime. En 130 millones de pesos, en el segmento de los 130, además de tener una experiencia de manejo tridimensional, tenemos una silla para el copiloto con sistema de masajes. Ah, qué bien. Esas no son memorias, son masajes. Ese es otro detalle de fin a coquete. Muy coquete. Muy pesó. Muy francés. Y además, pues calefacción en la silla del piloto y copiloto, sistema de carga inalámbrica para el teléfono. Pero, o sea, para mí es un show. Es una nave. Es una nave, es un auto espectacular. De hecho, lo ha ido muy bien en ventas a nivel mundial. A nivel mundial. El Estado se ha ganado miles de premios. Top 3 de ventas en este segmento, en Europa. Pues así lo dicen. Bien, y en el frente, ya que estamos acá, la diferencia, no sé si es mucha frente de las otras versiones. Bueno, fíjate que acá entramos en el detalle porque acá ya tenemos cámara frontal y tenemos un sistema de iluminación de luz ultraproyectiva que además, si tú te fijas, se divide en tres, en tres celdas de luz. Ok, cambian las luces principales. Exacto. ¿Por qué en tres? Porque todo lo que veamos en peso de tres son las garras del león. Excelente. Son los ojos del león, básicamente. Ok, ok, ok. Los ojos y las garras. Ajá, los ojos, las garras y la estética. Bueno, Carlos, entonces, un resumen así rápido. Desde 99 millones de pesos, si no estoy mal. Desde 99 millones de pesos. Única camioneta del segmento con una cabina o un diseño de cabina patentado. Perfecto. Donde vamos a encontrar desde sistema de masajes para la silla del piloto, paño, cuero, alcántara, bien, conectividad inalámbrica, carga inalámbrica, sistemas Hadas y pues por supuesto la más alta calificación en pruebas de impacto y pues todo su pack que tiene que ver con seguridad activa y pasiva. O sea, realmente tenemos un auto, sentimos nosotros, muy, muy completo, muy competitivo y sobre todo con esa estética perroque, es tener un vehículo diferente, es verse diferente, es moverse diferente. Listo, Carlos, perfecto, espectacular. La verdad me encantó. Ya hicimos un repaso rápido de las tres versiones. Ajá. Yo los voy a invitar para que no se desconecten y vayamos a conocer más novedades que tiene la marca francesa aquí en el marco del Salón del Automóvel de Bogotá 2024. No se desconecten porque tenemos más. Carlos, bueno, espectacular la nueva 2008, pero ahora tenemos una gran sorpresa y la están viviendo ahí en este momento y es la famosa 2008, pero eléctrica, la nueva era de Peugeot. Aquí vamos a hablar de la nueva era, César, y de todo lo que viene para el mercado colombiano y este es el abrebocas. Y como hablamos de nueva era, existe una nueva era en garantía antes de eso. ¿Ah, sí, también? Ya no estamos en tres años o cien mil kilómetros, sino cinco años o cien mil kilómetros, con mantenimientos que son cada diez mil kilómetros o una vez al año. Pero bueno, una pregunta, ¿esos cinco años es para las versiones a combustión? Para la versión, para todo el portafolio. Ah, ¿todo el portafolio? Particulares SUV utilitarios, esa es nuestra garantía. ¿Y en esta eléctrica? Solo que acá estamos en la nueva era, además de la marca, porque tenemos nuestra 2008 versión 100% eléctrica. Es la Leona que le abre la puerta a la electrificación de Peugeot en Colombia. Bueno, muchos de ustedes seguramente no sabían o no se imaginaban que ya Peugeot tenía pues un auto 100% eléctrico, lo están viendo acá. De hecho, hay algo muy novedoso y es que el carro exteriormente es muy similar o prácticamente igual a la versión 2008 a gasolina. Lo que hemos querido en Peugeot básicamente es que tú solamente identificas si es eléctrico porque hay un diseño diferente en los rines. Ok. Que llegan hasta las 17, pues acá tenemos 18 pulgadas, en las versiones a gasolina tenemos 16 y 17. Perfecto. Acá tenemos un rin mucho más deportivo, más amplio y porque vamos a encontrar la E en la parte lateral y en la parte posterior. No más. Pero la estética es totalmente... O sea, en la calle si uno ve una 2008 de lejos prácticamente no vas a ver si es eléctrica o si es a combustión. Exacto, la marca. A menos que entres y detalles en esos dos pequeños detalles. Con el objetivo de querer acercar a la gente a la electrificación, no que les parezca el carro tan futurista y como que eso como... No, nada. Como se maneja, no, sino que sea muy familiar, muy cercano. No, además me encanta, mira, la parrilla prácticamente... Exacto. Es la misma, o sea... Es la misma de la versión GT de gasolina. De hecho, mira, hay algo muy curioso y la gente a veces me pregunta por qué los autos eléctricos tienen entradas de aire en algunos lugares. Sí. Lo que pasa es que, bueno, acá igual tenemos un sistema de refrigeración, por supuesto, pero... y para eso sirve la entrada de aire como tal. Muchos también la tienen sellada, ¿no? Tienen... son unos pequeños espacios, pero esta es exactamente la misma parrilla... De las versiones a combustión. De las versiones a combustión. Bueno, datos técnicos. ¿Qué batería montada de este auto? Datos técnicos. La batería que equipa nuestra 2008 eléctrica, nuestra Leona Eléctrica, es una... tiene una capacidad de 54 kilovatios. Perfecto. Eso nos da una autonomía de... De 406 kilómetros con un ciclo WLTP. Excelente. Ese dato es muy importante. ¿Por qué? Porque el WLTP es, digamos, la empresa o la norma más acertada... Claro. ...en el mercado. Claro, no. Tenemos pruebas ambiente, básicamente, que permiten tener una autonomía mucho más real. Entonces, es importante que a la hora de comprar un auto eléctrico se fijen que la normativa sea WLTP para que sea más cercana. Es lo recomendable. Es lo recomendable. Igual en la calle, pues, es como los autos a combustión o a gasolina. El consumo o la autonomía va a depender del manejo de cada uno. Igual que con gasolina, como le presiones el acelerador, la altura, la ciudad, la temperatura, la cantidad de personas, van a incidir en el consumo energético. Excelente. Entonces, batería, autonomía, motores eléctricos, uno, dos... Un motor eléctrico y para cerrar, para ir acoplando o completando el tema a la batería, la batería tiene una garantía, César, de ocho años o 160 mil kilómetros. Ok. Y es una batería de iones de litio que se compone de nueve módulos. Perfecto. Bien. Entonces, que permite además reparación por segmentos en caso de alguna anomalía. Esa es una pregunta que siempre me hacen y es, bueno, ¿qué pasa si se llega a dañar la batería? ¿Entonces hay que reemplazarla toda? No. Precisamente lo que te digo, nueve módulos que nos permiten tener reparación por segmentos. Listo. Ya que viene la cámara acá, les voy a mostrar dónde queda el puerto de carga y el tipo de carga, porque esto también es muy clave. Me encanta el tipo de carga porque tenemos un conector tipo 2 o combo 2, que quiere decir que tenemos conector de carga lenta, acompañado de su pack para carga rápida también. Excelente. En donde en una electrolinera en Colombia podríamos llegar de 0 a 80% en tan solo 45 minutos y en la casa, pues, podríamos tener con nuestro conector de carga residencial en 7.58 horas tener una carga completa. Perfecto. Este tipo de conector es clave porque ya es muy popular en Colombia. Es de los más populares según las cifras. Van a encontrar diferentes estaciones de carga y lo pueden cargar fácilmente. Hay que decir a la gente que ya en Colombia, según los datos que tenemos, hay más de 250 electrolineras a lo largo y ancho del país. Este sistema que vemos acá es un sistema que nos permite programar la carga del vehículo. Cuando yo llego a casa, que empiece a recibir carga desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, si yo quiero. Claro. Ese es un punto súper caro porque los autos eléctricos normalmente se deben cargar en horarios, como decimos, muertos, donde no se utiliza el auto. Exacto. Para optimizar la vida de la batería, además. Claro. Y teniendo más de 400 kilómetros de autonomía, pues, lo importante es solo tener que cargar, por ejemplo, una vez a la semana y ya. Exacto. Y básicamente, según los promedios de recorridos que conocemos en Colombia, por mucho tendrías... Hay mucha gente que solamente tendría que cargarla una vez en el mes, por ejemplo. Excelente. Bueno, estamos viendo el interior, que es muy similar a la 2008. Lo acabamos de ver en nuestra 2008 GT a combustión. Es exactamente la misma cabina. Ven, Carlos, te quiero hacer una pregunta. Mucha gente le dice a la 2008, también le dice 2008. ¿Está bien decirlo? Es una historia curiosa porque la referencia nace en el 2012. Ok. Entonces, cuando la gente llegaba al showroom de ventas, le decíamos, sí, mira, está nuestra Peugeot 2008. Y la gente decía, pero ¿cómo así 2008 si estamos en el 2012? Entonces, empezaron a cortarlo. Pero, pues, está bien dicho, pero originalmente es 2008, 2008, 2008, 2008. Ok. Perfecto. Tenemos una cabina aquí adicional a lo que vimos en la cabina a combustión. Es una cabina con sistema de preacondicionamiento. Yo la puedo programar, digamos, estoy en Cali y generalmente cuando ya me voy a subir al auto para irme a trabajar, tengo una cabina que está, pues, a una temperatura muy alta. Si yo salgo todos los días a las 8, puedo programarla para que a las 7 y 50 encienda el sistema de aire acondicionado de manera automática. Y cuando ya me vaya a subir, esté fresca. Ok. Excelente. Bueno, y ahí estamos viendo el interior. El auto es el mismo, el mismo tamaño, la misma comodidad al interior. La diferencia es, ¿ustedes qué prefieren? ¿Un auto a combustión? Mucha gente todavía no quiere dar el salto eléctrico o simplemente ya quiere estar en la nueva era de Peugeot, pues, aquí está la Peugeot 2008. Estamos tratando de traer portafolio para todos los gustos. Yo sigo siendo amante del combustible, de la gasolina, pero... ¿Hay público para todo? Yo creo que un auto tiene que ir al estilo de vida de cada quien, ¿no? Por supuesto. Bueno, un último detalle. Estoy viendo que aquí tiene un accesorio espectacular, esto se vende obviamente por separado. Claro. Accesorios originales de Peugeot. Sí, sí, sí. Tenemos, por ejemplo, los rack de techos o portabicicletas son, digamos, homologados, bien certificados por la marca. Muy en el tema de las bicis porque tenemos ahora mucho deporte en la bicicleta, marca La Pauta. Tenemos, de hecho, tenemos alianzas con Specialized, que es un partner de la marca. Hacemos la rodada Peugeot eventualmente en muchas regiones, la hemos hecho del país y tiene una acogida bastante, bastante interesante. Una pregunta clave. ¿Ese rack de techo o esas barras aguantan hasta cuántos kilos? Yo puedo también poner ahí, por ejemplo, un maletero exterior. Ah, ok, por supuesto. Acá nosotros podemos tener hasta 40, o sea, acá en esto podemos tener hasta 45 kilos adicionales al maletero del baúl que tiene el auto. Que recordemos, tenemos baúl de doble fondo también en esta referencia. Listo. Carlos, la pregunta clave. Precio de lanzamiento, porque este carro está de lanzamiento. Sí. Y si tiene algún bono especial, alguna acción aquí en el marco del salón de la automóvil de Bota. Fíjate que esta es una unidad, la versión eléctrica es de 172,990. Ok. Por supuesto que tiene un bono de 5 millones de pesos, pero ojo a esto. Tú te llevas la Leona Eléctrica para la casa y te llevas el Wallbox. ¿Incluido? Incluido. Ok. Por eso 172,990. Sí, te lo llevas para que ya, estamos hablando de que un Wallbox puede estar entre los 4 o 6 millones de pesos, dependiendo. Por supuesto. Entonces, pues es un excelente, digamos, obsequio. Es un pack competitivo. Es un pack completo. Frente a los otros modelos eléctricos que se caen en el mercado. Yo los invito para que vengan, la conozcan acá en Corferias durante estos días. Si no, también pueden venir a verla, me imagino, a las otras vitrinas que tiene Peña Colombia. Claro, a nivel nacional. Pero acá podemos hacer el test drive de la versión eléctrica, la versión combustión. Y pues que sientan la diferencia de cómo se desempeña una Leona Eléctrica o a Gasolid. Excelente. Bueno, ya conocimos entonces la familia 2008 o 2008, versiones a combustión, versión eléctrica. Ahora vamos a más novedas. Claro, pero vengan y manejen en tercera dimensión. Excelente dato. Muy bien. Bueno, Carlos, ahora dimos un salto porque vamos a hablar de un vehículo mucho más grande. Un modelo que también ha tenido una muy buena aceptación en el mercado colombiano. Un auto mucho más familiar. Se trata nada más y nada menos que de la Peugeot 5008. Pero ven, yo te quiero hacer una pregunta antes, porque vamos a pasar de 2008 a 5008. ¿Qué pasó con la 3008? Bueno, vamos a dejar la 3008 para contarles súper noticias. Entonces, por eso nos saltamos a la Leona Mayor, nuestra Peugeot 5008, que sin duda alguna para nosotros, para todo nuestro equipo, estamos segurísimos que es la mejor SUV de siete pasajeros que hay en el mercado por precio, configuración y dinamismo además. Exacto. Ya vamos a hacer un repaso rápidamente de este modelo, que la verdad, pues como decías, es muy familiar, tres filas de asientos, el diseño pues muy pello también, mucho design en el exterior. Miren las luces, miren las... ¿Eso son qué? ¿Los colmillos? Esos son los colmillos. Las luces LED representan los colmillos. Aquí no son garras, sino colmillos. Ahí son colmillos. Y pues las luces, además las unidades de luz, tienen un estilo, un diseño muy felino, ¿no? Que viene como de arriba hacia abajo para resaltar esa mirada felina. Ok, perfecto. Ven, este modelo pues ya obviamente tiene un motor mucho más grande que el A2008. Es unos seis turbos, si no estoy mal. Acá pasamos a plataforma, unos seis turbos de 165 con 240 N a 1.400. Ah, este se dispara desde mucho antes. Mucho más antes. O sea, menos consumo de combustible, una respuesta más ágil, más rápida que lo que vimos ahora. A mí las personas a veces me preguntan que los caballos, que a veces el motor turbo, porque son tan bajos, lo importante aquí es el torque. El torque, el torque es la magia del turbo, además. Exactamente. Entonces, cuando... Y sobre todo en la geografía colombiana. Tú para ir en ascenso, en una carretera, por ejemplo, no necesitas caballos potencia, necesitas el turbo, ¿no? Tú bien lo sabes. Bueno, muy bien. Ahí estamos viendo el corte del auto lateral. También, como decíamos ahora, con mucho design. Sí. Un auto pues mucho más grande, tres filas de asientos. Tres filas de asientos, correcto. ¿Cuánto mide de largo más o menos este auto? Acá tenemos 4.64. Bien. Acá tenemos básicamente 21 centímetros más de largo a su hermana menor, la perro 3008. ¿Para qué? Precisamente para darle cabida a esa tercera fila. Y que nos dé un baúl con la tercera fila, como lo podemos ver ahora, si quieren. Perfecto. Ya le vamos a mostrar acá el baúl. Mientras llega la cámara, también una muy buena altura al piso. Por supuesto. Acá hablamos de 22 centímetros. Ah, es un poquito más alta. Sí. Claro, estamos hablando... Que la 2008. Claro, estamos hablando de una subida de un segmento superior. Exactamente. Correcto. Listo. Aquí vamos a... Bueno, vamos a ver la parte... La estética que están viendo acá son nuestras garras del león, que es algo característico de Perron. Es identidad de marca, que los stops reflejan eso y representan la garra del león. Excelente. Entonces, adelante, golmillos, atrás, garras. Sí, con un Black Diamond de la parte, digamos, de la mitad de la carrocería hacia arriba para generar un efecto flotante, mucha modernidad, mucha deportividad y que pues, que transmita desde el diseño también toda la tecnología que tiene esta SUV. ¿En una SUV familiar? En una SUV... Mira, yo siento que todos necesitamos una SUV de siete pasajeros sin saberlo. Algún día vamos a llegar allá. Yo creo que sí. Exacto. Bueno, vamos a ver el espacio en la parte de atrás. Bueno, fíjense que acá ya como la tenemos, es una cameta súper versátil porque, por ejemplo, yo acá puedo usar solamente una silla de la tercera fila. Ok. Bien. La puedo ocultar. Ah, qué bien. Puedo tener esta parte acá. Con la tercera fila oculta tengo 702 litros capacidad. Grandísimo. Pero como hablamos de familia César y pues a toda la gente que nos está viendo, yo puedo retirar las dos sillas de la tercera fila. O sea, me las llevo. Yo me las puedo llevar, pero me las puedo llevar también para el picnic. Ah, en camping. Porque yo, exacto, para el camping y compartir con la familia porque es una cametada muy versátil. Espectacular. Y generalmente, pues es lo que buscamos, ¿no? Muy pensada en la familia. Claro, la verdad es que yo creo que si no es la única, son muy pocas las que tienen esta versatilidad. Exacto. Y fíjate que como lo podemos ver al fondo, que los tres puestos de la segunda fila son totalmente independientes. Ok. O sea, se pueden adelantar, reclinar. Puedo jugar con ella la forma que yo quiera, manejar la distancia para que una persona de unos 75 como nosotros pueda ir en la tercera fila. ¿Y la asiento sin problema? Generalmente las han construido como para que la tercera fila sea solamente para niños, ¿no? Acá cabemos todos. Aquí caben siete personas adultas perfectamente. Y si estamos pensando en familia, todo eso. Pero si estoy pensando en darle otro uso a la camioneta, lo puedo hacer. A ver, ¿qué vas a hacer ahí? Lo que voy a hacer es utilizar todo el espacio de la camioneta. Voy a utilizar esto acá. Voy a dejar esto acá. Un momentito acá. Para que sea muy ágil. Completamente. Usar este espacio. Miren. Y fíjate la cabina gigante que me va a dar. No, espectacular. O sea, es, por eso te decía, es súper dinámica. Permite jugar a muchas cosas o hacer muchas cosas en la camioneta. Bueno, la verdad es que los franceses fueron muy creativos aquí. Muy creativos. Bastante. Muy bien. En un auto que mide 4. 4.64. 4.64. Es una camioneta así, tres filas de asiento familiar. Sí. No es tan grande tampoco. Muchas veces la gente dice, no, no quiero una camioneta tan grande familiar, de 5 metros. La gente se acomoda perfectamente. Claro. La gente piensa, siete pasaderos, eso va a medir más de 5 metros y de pronto quizás ya no me sea tan funcional en el parqueadero. Y pues lo que buscamos es garantizar pues esos espacios. Perfecto. Que a veces son tan reducidos en los parqueaderos ahora. Listo. Bueno, vamos a ver el interior en la parte de adelante. Y vemos que es muy similar a otros modelos de Peugeot. El diseño, la silla, vamos a volver a... Fíjense que es muy rápido, es muy rápido volver, volver a dejarla como estaba. Está pensada en la familia. Fíjate, fíjate algo súper chévere que tiene acá. Y es que yo voy cómodo acá en la segunda fila. Sí. En la parte del centro. Nadie quiere ir en el centro. Yo puedo ir en el centro cómodo acá. Porque no tengo túnel. El túnel famoso acá de transmisión no está. Es un espacio plano. El túnel es plano completamente. Voy a llevar los niños acá con estas dos bandejas que se desplazan de espaldar de piloto copiloto. Tengo salida de aire acondicionado. Tengo entradas de USB de carga. Una cortinilla para mejorar la privacidad, para aislar el calor también. Pecho panorámico, sunroof. Súper completa. ¿Cómo se llama esta versión, Carlos? Esta es la versión intermedia, es la versión Allure. Allure. Tiene tantas cosas que la gente dice, uy, es la versión más equipada. Y no, fíjate que es la versión intermedia. Ahí estamos viendo entonces ya el frente. Que es muy similar a otros modelos de Peugeot que ya conocíamos, que en el famoso... Y por supuesto con el i-Cockpit. i-Cockpit, con el volante más chico, en fin, que eso ya ustedes lo conocen. Miren el tablero que esto simula como un avión, ¿no? Podríamos decir. Claro, está inspirado en las cabinas de los aviones para generar efecto envolvente y que realmente la experiencia sea amplificada, por supuesto. Bueno, ahora sí, la pregunta clave. ¿Cuánto está costando en este momento esta camioneta? Esa es la mejor parte de todas. Es una SUV de 7 pasajeros europea con un supermotor. ¿De dónde se fabrica esta SUV? Esta es francesa, 100% Francia. Que aquí en el salón del automóvil está en 165,990. Precio, digamos, público lo que estamos manejando, más los bonos que hemos mencionado anteriormente. O sea, pueden venir aquí a Corferias, hay unos bonos especiales. O si no, es aquí en Corferias, también en las vitrinas. En toda nuestra red de 14 showrooms de ventas a nivel nacional. Olvide decirte acá una cosa súper importante. Claro, cuéntame. Sistema de aire acondicionado Bisona, con una guantera central, efecto refrigeración o efecto... El aire entra en la guantera. Exactamente. Carlos, la verdad, espectacular. Una opción muy interesante para las personas que están buscando un SUV familiar, tres filas de asientos, súper equipada, muy práctica. La verdad es que hicimos un ejercicio de las sillas que yo creo que eso es único en su categoría. Vengan, hagan el ejercicio. Además, lo hicimos súper rápido. Es rapidísimo. O sea, no es nada complejo. O sea, la idea es que toda la familia se la pueda disfrutar. Excelente. Y ágil, rápida, efectiva. Listo, Carlos. Bueno, hoy hicimos un repaso acá. Tenemos más sorpresas. No se desconecten porque vienen más noticias de Peugeot. Carlos, ahora llegamos a una sección muy interesante y es para hablar de un vehículo que realmente tal vez muchos de ustedes no conocen. Pero yo te quería hacer una pregunta que te hice anteriormente y fue que dimos un salto de la 2008 a la 5008. ¿Qué pasó con la 3008? Que no me contaste mucho y creo que hay una gran sorpresa próximamente. Por supuesto, porque así como ya lo sabrán muchos de las personas que nos están viendo, nuestra nueva plataforma de 3008 recién lanzada en Europa ya está próxima a llegar aquí al país. Ok, ok. O sea, que próximamente, no sabemos cuándo, está en pendientes para los más fans, viene la nueva generación de la 3008. Lo que quiero es que estén muy pendientes. Pero muy pendientes. Pero muy pendientes porque hemos mejorado además la plataforma, viene inicialmente con la plataforma gasolina, un O6 turbo pero de 180 caballos y 300 newton metro torque. O sea, una nave absoluta y la cuarta generación del Peugeot iCockpit, una pantalla envolvente de 21 pulgadas. O sea, es la locura. Bueno, no nos adelantemos, ya viene la nueva generación. Por ahora vamos a estar hablando de un vehículo especial, diferente para las personas que preguntan por vehículos comerciales. ¿Este auto también tiene algo especial, Carlos? Esta es nuestra Peugeot Boxer que la hemos traído al país con una motorización 2.2 turbodiesel, Euro 6, con una transmisión de 6 velocidades. Y un dato súper importante que estoy seguro le va a gustar a todas las empresas, es una capacidad de carga útil 1.5 toneladas. Ok. Bien. Muy versátil para repartir carga en ciudades, me imagino. Sí, se maneja mucho para paqueteo de ciudades, como le llaman en estos segmentos empresariales. Esa es la palabra clave, paqueteo. Exactamente. Bien, por ejemplo, les voy a mostrar el acceso. ¿Qué tan fácil es? A la parte de atrás, que me decías que es 1.5 toneladas. Sí, ajá. Pero esto en espacio, no sé si esto se mide en litros o cómo se mide normalmente. Igual se ve gigante. Sí, es realmente gigante porque cuando hablamos de metros cúbicos estaríamos hablando sobre los 25 metros cúbicos aproximadamente de carga. En volumen. Ah, ok. En carga, en volumen. Yo voy a ver aquí en la parte de atrás para que ustedes vean el acceso. Además de este auto, hay algo que me gusta, es que su diseño exterior es muy bonito. O sea, se ve un auto que es de trabajo, sí, pero es muy bonito. Es una plataforma compartida que originalmente es de la Fiat Ducato, que se vende mucho en la región europea, además. Por eso su origen es la planta italiana de Estelantis. Excelente, genial. Hay que decirle a la gente también, y algo muy importante, César, que no lo podemos mostrar ahora porque las unidades que nos llegaron de la famosa Perro Partner, que ya es una utilitaria, segmento mediano, que tiene una capacidad de carga de 920 kilos. Es más chica que esta. Sí, claro que sí, pero que tiene un acondicionamiento, una fabricación absolutamente maravillosa porque parece un vehículo de casa. Ya está, nos llegan unidades en diciembre porque las que trajimos ya los meses de octubre, septiembre, agotadas totalmente. Se agotó, o sea, está todo prevenido. Exacto. Y con respecto a este modelo, ¿sólo viene en esta versión de carga o también se puede de pasajeros? No, homologación inicialmente, netamente carga. Y una pregunta que seguramente los transportadores quieren saber, este es un auto muy comercial, obviamente placa blanca, pero también se puede matricular como particular. Inicialmente lo tenemos para placa blanca solamente, dentro de la homologación y nacionalización que se le hizo al país. Y algo muy importante que contaste en un principio, que el motor es Euro 6. Es Euro 6. Cumple la normativa Euro 6. Es un vehículo enfocado pues también en la ecología, optimizando el consumo de combustible, por supuesto. Y pues son 340 Nm a las 1.750 revoluciones, o sea, es ideal para cargar. No, y lo que yo les decía ahora, o sea, es un auto que sí es un auto de trabajo, pero es un auto muy bonito. O sea, si yo creo que si yo tuviera una empresa de transporte, poniéndole los stickers en este auto, sería espectacular. Precisamente estamos trabajando en eso para que tenga homologación pasajeros y sirva pues para transporte especial y municipal. Listo. Carlos, no sé si tengamos precios, qué más detalles les podemos contar de este modelo. Bueno, algo súper importante que debe saber la gente y es que la garantía que tenemos con Peugeot Boxer es exactamente la misma que tenemos para todo nuestro portafolio, sea particular o productivo. Bien, 5 años o 100.000 kilómetros. Eso es muy clave, teniendo en cuenta que es un auto de trabajo. Exacto, la gente pensaría, no, ahí la garantía va a ser menor porque es un carro que va a tener mucho más desgaste. No, acá en Peugeot realmente buscamos que eso esté súper equilibrado, tanto para el particular como para el vehículo productivo. Y es una unidad que en este momento tiene un precio desde los $175,990. $175,990,000. Modelo 2024 y unas unidades, 20,25 ya, en $185,990. Bueno, la verdad, ahí tienen la Boxer, un auto, la verdad, muy bonito, diferente. Pocas veces hacemos reseñas o hablamos de este tipo de productos. De hecho, la gente pregunta por autos comerciales, pues ahí está, Peugeot la tiene. Con partner y con Boxer ahora. Con partner y Boxer. Carlos, creo que hicimos un repaso súper interesante para todas las personas que se animan a venir a Corferias en estos días. Y si no, pues aquí ya tienen el resumen completo de lo que van a encontrar en el salón del automóvil de Bogotá. Pues gracias César y al equipo de autos de primera porque queríamos contarle a Colombia que no solamente estamos con nuestro súper portafolio en particular, es con nuestras SUV magníficas, sino que también queremos ser el aliado ideal para todas las empresas en Colombia. Bueno, Carlos, muchas gracias por acompañarme, a ustedes por estar conectados con nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Gracias. Gracias.